Yeah, it's your boy Mario, your favorite boy, Eddie Bastard Y estamos aquí, nada más y menos que Mario Enrique Reacciones Muchachos, es la que está pasando, estoy aquí con mi otro co-host, Suizo a la calle ¿Qué lo está pasando, mi gente? Activo Y Juan, el maldito gordo Muy bien, muy bien Buenos días, buenos días, buenos días Estamos listos, hoy tenemos una reacción un poco diferente Nos vamos un poco, vamos a cruzar el charco para la República Dominicana Vamos pa' allá, mis dominicanos Mis dominicanos es la que está pasando Aquí tengo una canción que está rompiendo Brian Myers con Químico Ultra Mega, Secreto, Black Point y nada más y menos que Mark B ¡Ay, una vuelta! ¿Cuál fue la vuelta? La vuelta que vamos a dar aquí en este video No sé de qué carajo está hablando este Pero anyway muchachos, ¿estamos ready? ¿Esa se llama la canción? La... oh... Se llama vuelta ritme Una vuelta Una vuelta... Una vuelta ritme Mira, ya papi Gracias a Dios que yo te tengo aquí porque si no yo estuviese aquí no... Y eso, que tú eres de acá Y este nació en Puerto Rico Mira a ver ¿Los tres nacimos en Puerto Rico? Oh, el otro está en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Este está como dormido Bueno, mira mi gente, bueno, mira Anyway, nos fuimos con... En realidad son buenos días, cabrón, porque son las 12 Los a la una, buenos días No fuimos mi gente ¿Estamos ready? Sí Espérate el beeper, el beeper, el beeper Los Power Rangers ¿Ese fue el beeper? Los Power Rangers ¿Ese fue el beeper? Ese fue el beeper Yo creo que el beeper no había sonado Te hablaba Te hablaba Te hablaba Te hablaba Te hablaba Ay, papá, el rey yo no, güey ¡SECRETO! ¡SECRETO! A ver, y aquí Robando Dice Dile a tus padres que yo solito y yo nada más Dile a tus padres que yo solito y yo nada más Dile a tus padres que yo solito y yo nada más Que como yo te cuido nadie te va a cuidar Yo macho porque muero porque muero Que soy tu morenito del WhatsApp Espérate En verdad, en verdad, no le abro las puertas Él le dijo que yo soy el morenito de WhatsApp Mira, 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 mira Usted no está escuchando la canción, mira, escucha Que soy tu morenito del WhatsApp Que no tengo a mí Mira, mira, mira Brazos gitano, el cabrón No fuimos, no fuimos Que no soy el mismo si tú no estás No te despiertas, vamos por la puerta Sin que se enteres pa' mí, sin que se den cuenta Es que la vez se canta así La vez se canta así No, espérate, espérate A ver, le hicieron rotundos antes Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ese mami sin que se den cuenta Voy a pasar la boca hasta las 2 y 30 Te vas conmigo hoy, pero mañana Es que estoy acostumbrado a que Que mojaste así Así Baby, abre la puerta Y vamos a tomar vueltas No me quieres Y tu papá te suelto Secreto Ese es la vuelta Estamos sobre el verón Y vamos a tomar vueltas Baby, ya estoy seguro Química Lístate para una vuelta Por favor, amarre el dinero Y déjame la puerta abierta Si tu papá se despierte Espero que tú estés sanita Y que prepares tu maleta Que hoy vamos pa' descubierta La bomba Suena el mofle del Ferrari Sufro un abierto por la mar Y bésame hasta que lleguemos al party Tú mi mami Yo te daré Y te amo Toda mi mi amor ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ese es un Ferrari Anda con mota Te viste puesto en un Ferrari Es un Ferrari Pero los dos son caballos Está bien Pero están rimando Los dos son caballos Los dos son caballos Los dos son caballos Es un Ferrari en el jacket Yo creo también Vamos a ver O no Es un smiley face Es un smiley Yo creo que era Yo, pero chequenense Como este Kimmy Cultura Mega Le tira aquí bien cabrón Tiene un Mira Este es el secreto El famoso biberón Anyway, seguimos Espérate, espérate Cambio la voz Cambio la voz No sabe que esta puerta Si que nadie se me cuenta A ver saliendo para afuera Vamos a dar una vuelta Vamos la bellanguera Voy a darte culpa Yo tengo el bicho como una manguera Moguito Moguito y flaguito Moguito y flaguito Puede ser la manguera de los bomberos Oh, ok, ok, ok El dedo, ok, está bien Yo te voy a decir Está bien Seguimos Empezamos el bellaqueo Te va a volver a partir Te meto los dedos A veces lo hacemos en la bragua Porque iramos No suena el jarangua Capiamos entre a poquillo Si no capiamos en la bro Baby abre la puerta Mamá de una vuelta Si tu papá quiere Tu papá te suelta Eh, 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 eh Esa es la vuelta Él te va conmigo Y mañana está de vuelta Baby abre la puerta Y vamos a dar una vuelta Si tu mamá quiere Y tu papá te suelta Esa es la vuelta Eh, eh, eh Y usted va conmigo Mañana está de vuelta Ey, ey, ey Vamos a dar una vuelta Aunque ya dimos mil Cuando prendimos Cuando subí el humo Que muy loco Lo que hicimos No cuente a nadie Lo que hicimos Por ti viajo el mundo entero Y por ti Sigo siendo el mismo mami Acá donde el niño Se separa Porque yo he hecho fila de negocios Y nunca me han visto la cara Ve y ponte la ropa más cara En la calle soy altita Y no se dice vainas raras Puedes volar a mal llegar al filo Yo soy el tic tac de tu No, eso es el ritmo Es que ya te digo No entiendes que carajo dijo ahí Espérate Puedes volar a mal llegar al filo Yo soy el tic tac de tu corazón Dilo Yo, 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 yo Y saco con el flow de Nueva York Todo el toro pa' con estilo I'm sorry Black Point Ponme a mí, ponme a mí por favor Black Point, Black Point I'm sorry No me gustó, no me gustó No me gustó Black Point I'm sorry Black Point Maybe la para la próxima Pero no me gustó Ponme a mí Dale, dale Mami pa' la vuelta Esta de tiranata No se sabe que yo me la haga completa Mira mami sabe que yo te rompo las tapas A mí no me importa mami Tengo en la maca Mira, ya tú sabes que en los cuacos tengo opaca Mira mami, en la luz osita bien opaca Ah Oh, ok, ok, ok Lo metemos en la próxima En el remix del remix lo metemos Nos fuimos Nos fuimos otra vez con Bremen Sin que se entere mami, sin que se den cuenta Voy a pasar a buscar todas las dos y treinta Te vas conmigo hoy pero mañana estás de vuelta Baby, abre la puerta y vamos a dar unas vueltas Mamá quiere y tu papá te suelta Esa es la vuelta Tú te vas conmigo mañana estás de vuelta Baby, dile a tu padre que tú vas a salir Que tú te vas conmigo y eso sí, oh sí Que no importa lo que digan tú mueres por mí Porque yo soy el que te hace feliz Así como a pasear todos los fines de semana Si soy el presidente tú eres la primera dama Y cuando andas conmigo nunca te hace falta nada Y que tú no haces coro con palomos ni con nada ¿Te parece a Magic Mike? ¿Te parece a qué? ¿Te parece a Magic Mike? ¿Te has visto la película? Yeah baby ¿Qué pasó? ¿Quién? Que tú crees en el amor Y no vas a volver Espérate Mark B, te voy a botar aquí en este video Mark B dijo que te parece a quién, a Magic Mike Magic Mike Recondivámonos y no perdamos más el tiempo Let's go Brian Myers La oscuridad Dímelo químico Oye John Neon John Neon produciendo El menor Esta es la real vuelta para esta Dámelo ni pilla H Oye, hombre Pando la vuelta Mira, ella quiere montarse, dale una vuelta Mira, mi mamá limpia, ella no una puerta Tuerca 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 Teta 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 Tengo el flow de recopeta Tengo el flow de recopeta Muchas gracias, muchas gracias Muchachos, pues ese fue el video ahí de Brian Myers con Químico Ultra Mega con Secretos Black Point y Mark B sisters Yo so children Te las voy a hablar, claro, me gustó Jimi, romanaordia y muybnb jest다 G kommajiona Ella quiere que yo me la lleve Secreto Me loobese gustaba Me hubiese gustado que el secreto hubiese tenido un poquito más de rap. Yo pienso que hubiese sido más monstruo, pero ¿qué le das al video? Te das un 2. ¿Tú le das un 2? Yo le doy un 6, un 7, un 7. Yo le doy un 7. Un 7 porque la música estaba buena. Mark B le metió, Kimiko le metió. Black Point le quitó 3 puntos. El solo rama. I'm sorry, I'm sorry. El solo rama le quitó 3 puntos. A mí le quitó como 8. Black Point, papi. Muchachos, chequense en el video. Díganos qué piensan sobre esta reacción. Dime a ver qué piensas del video que hicimos, papi. No, no, qué piensan del video. Y no se olviden de suscribirse. Porque tú no me dejas cantar. No se olviden de suscribirse, darle like, pongan un comento, un comentario. Y eso es todo. Caso cerrado. Nos fuimos. ¿Cómo es? Buenas noches, buenas noches. No, buenos días. Buenos días, buenos días. ¡DUCEES! ¡DUCEES! ¡DUCEES!